Ya vienen, 13 y 14 de septiembre, un país, una historia, Día de la Independencia. Disfruta de las fiestas patrias de Food City, 13 y 14 de septiembre, en el Parque Barrios Unidos de la calle 16 y Mojave, con música original de Miguel y Miguel, la bella Ninel Conde, Jesús el Flaco Elizalde, Julio Preciado, ¡Puicillos! ¡La entrada es gratis! ¡Va a estar de película!